Mi gado na' mi lado, lado En un casino me ha abandonado Más que mi paz al del desierto Mi gado se perna a mi lado Mi gado na' mi lado, lado En un casino me ha abandonado Más que mi paz al del desierto Mi gado se perna a mi lado Mi gado, mi gado, mi gado Está sempre na' mi lado En un casino me ha abandonado En un casino me ha abrazado Más que mi paz al del vayan a school Of the D&D Luz En otra la camina calla Ella creía un camino nuevo pa' mi En un casino me ha abandonado Un oasis de mi lucha en la quinta En un casino me ha abandonado Más que mi paz al del desierto Mi gado se perna a mi lado Mi gado na' mi lado Lado En un casino me ha abandonado Más que mi gado, mi gado, mi gado Más que mi paz al del desierto Mi gado se perna a mi lado Más que mi gado, mi gado, mi gado Mi gado na' mi lado Más que mi gado, mi gado, mi gado Mi gado, mi gado Más que mi gado Más que mi paz al del desierto Mi gado se perna a mi lado Mi gado, mi gado, mi gado Nami la 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 lado Me cago en mi lado Nami la 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 lado